Música ¿Cómo están ustedes? Ustedes, todas las semanas tratamos de hacer una entrevista a fondo entretenida y buscar un personaje de la realidad local, regional o nacional que a usted le interese entender, conversar desde su casa a través mío. Y hoy para mí es un gusto llevar a su casa una entrevista con una persona que tiene una trayectoria enorme en la política y sobre todo en materia de derechos humanos. Y que en el año 20, 22, en noviembre, hace un poquito menos de un año, fue sacada, o entre comillas, fue empujada en el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, digamos, y ya no es el director. Y hoy es además el presidente de uno de los partidos nuevos que han aparecido en la política. Para mí es un gusto llevar a su casa una entrevista con don Sergio Mico. Don Sergio, un gusto de tenerlo por aquí. Hola, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación aquí a la quinta edición. Encantado de poder conversar. Ojalá que sea entretenido. Sí, pues depende de nosotros que vamos a hacerlo entretenido. Bueno, usted para ser entretenido siempre me ha llamado la atención los profesores de filosofía. Entiendo que estaba haciendo una clase de Sócrates, me decía hoy día. Sí, mira, yo hago clase en la Escuela de Ciencia Política de Gobierno, acá en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Y estoy tratando de promover entre los jóvenes la filosofía política clásica, que se preocupaba de formar en las virtudes también. Justicia, templanza, prudencia. Hoy día tenemos una crisis de la política que también tiene aspectos éticos. Y si los jóvenes no saben qué es la justicia, bueno, les va a costar alto más ser justos. Si ellos no saben lo que es la prudencia, les va a costar alto más ser prudentes. Y de eso se trata. Me dedico a promover al maestro Sócrates, que acá lo tengo. No sé si lo alcanzas a ver. Puede ser la base lúdica. Ya. Ahora, claro, si su maestro Sócrates estaría tratando de buscar por algún lado donde está el ciudadano que reflexiona. Porque hoy día es un país que aparentemente no reflexiona mucho y se ha extralimitado, creo, en el uso de las redes sociales. Porque, por ejemplo, si uno googlea y me puse a buscar a Sergio Mico en redes sociales, hay gente que usted lo... Entonces, yo personalmente uso poco las redes sociales, pero Sócrates creo que estaría muy preocupado, digamos, de lo que podrían decir de él, ¿no? Así... No, Sócrates le da una enorme importancia al poder de las palabras. Mira, esa expresión, son solo palabras, es una tontería. O así, decirle, Rodrigo, yo te quiero matar, bueno, será solo palabras, pero... En fin, entonces, eso es lo primero. Ahora, lo segundo, es que es bien importante, Rodrigo, es que las opiniones no son lo que importan de los demás. Es la impresión que producen esas opiniones en ti mismo. Y ahí, eso es lo que uno sí puede controlar. Sí te pueden injuriar mucho en las redes sociales, te pueden funar. Pero si tú eres capaz de controlar el miedo o de controlar el ego herido, bueno, que te insulten nomás. Hay veces que me... Bueno, tuve momentos muy desagradables siendo director del instituto y, bueno, a propósito de cosas entretenidas, desarrollé algunas estrategias para la afuna, Rodrigo. Entonces, cuando una persona se me acercaba y me decía, usted es Sergio Mico, yo siempre le contestaba, depende. Entonces, se sorprendía mucho, ¿cómo depende? Sí, pues depende, porque si usted tiene una mala opinión de Sergio Mico, yo no soy Sergio Mico. Y Rodrigo, normalmente, en ese momento, una persona se reía y tú establecía una cierta relación. Y cuando no se reía y te empezaban a insultar, por ejemplo, yo les decía, bueno, ¿quiere conversar? Si quiere conversar, tomémonos un café. Y si no, bueno, sigan insultando. Entiendo. Hay mucha polarización de odio en Chile. Y uno también con la humildad tiene que aceptar que... Hay veces que uno, bueno, lo canaliza a ese odio. Y hay otra idea también que me enseñan a los alumnos. Hay que hacer esfuerzos, no tomarse la personal. La persona que mató a Martin Luther King no tenía nada de encuro personal en contra de Martin Luther King. Al quien mató era un personaje, que era un pastor bautista, que promovía los derechos de las personas de color. Y hubiese conocido quizás en un asado, hubiese dicho, qué tipo más simpático. Entonces, uno juega un rol. Y ese rol, bueno, te hace objeto de crítica y te puede hacer justas e injustas. Y uno tiene que evaluar si esas son justas e injustas y actuarán consecuencias. Esto es lo que dice la filosofía estoica. Trato de aplicarla. No siempre me resulta. Ahora, sucede que la historia y en general en la política, siempre las pasiones se desatan por algunas cosas que tienen que ver con sus raíces más profundas. Y la raíz más profunda de la democracia cristiana, desde su flecha roja, era romper el marxismo y el capitalismo. Y la lucha entre la democracia cristiana y el Partido Comunista siempre fue, desde los años 50 en adelante, muy fuerte, en Chile. Entonces, usted, en el cargo que estaba, le estaba quitando el puesto a alguien, ya como que no tenía nada que ver para los comunistas. Usted era humanista cristiano. ¿Quién tenía que ver en el Instituto de Derecho Humano un democracia cristiano? Y yo creo que ese ha sido el trafoto porque usted fue perseguido por el Partido Comunista y al final ha salido de allí, ¿o no? Sí, mira, bueno, lo primero yo fui un dirigente activo de la democracia cristiana hasta el 2010. Después me empecé a emigrar y ya en 2017 ya dejé de ser militante, derechamente. Pero efectivamente, yo te lo diría en términos más amplios, cuando yo fui el primer director del Instituto Nacional de Derecho Humano que no era de izquierda. Además soy una persona, bueno, que tengo una determinada religión y filosofía que iba muy en contra del ambiente de hoy día, de los derechos humanos. Digo hoy día porque el mundo católico, por ejemplo, fue muy importante la defensa de los derechos humanos después del año 73. Es como para conversarlo porque el mundo católico, ¿dónde están las autoridades de la Iglesia y quiénes son? Es decir, si no existen los odispos, ¿dónde están los odispos? Parece que se hubiera borrado de hace como 20 años el mundo católico. Claro, bueno, ese es otro tema, pero la crisis por los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica fue devastadora para su legitimidad. Pero también hay otro fenómeno que es más profundo y que es que la gente privatiza su religión, es más bien un asunto íntimo, muy privado. No es como antes, que era mucho más público, incluso político. Pero, ¿sabes? Lo digo también a propósito de la negociación democrática. A mí me criticaban mucho un tiempo, no del Partido Comunista, sino que la gente más bien de derecha. Me decían, mire, los derechos humanos son de izquierda. Entonces, un momento en que yo me di cuenta que la mejor forma de argumentar era decir esto, me digo, era decir, sí, efectivamente son de izquierda. Se sorprendían mucho porque acá hubo un golpe de Estado que se dio contra el gobierno de izquierda. Ahora, si hubiese habido un golpe de Estado contra la derecha, los defensores de derechos humanos hubiesen sido vencidos, digamos que hubiese sido la derecha. Si tú te trasladas a Cuba, bueno, va a estar haciendo política de derechos humanos contra la izquierda, contra el Partido Comunista cubano. Entonces, también, esto dice relación en qué momento y en qué lugar tú actúas defendiendo los derechos humanos. Ahora, el enfrentamiento con el Partido Comunista y con la izquierda radical fue por cosas que, bueno, ya nadie discute. El instituto, cuando yo lo dirigía, se lo tomaron siete meses porque querían que yo declarara que había presos políticos. Hoy día, ¿quién habla de presos políticos? Que había que desmilitarizar el Walmapu. Ya llevamos dos años con Estado de régimen, de excepción constitucional en la Reucanía. ¿Te acuerdas que había que refundar Carabineros porque violaban sistemáticamente los derechos humanos? Hoy día, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, me parece muy bien, es fortalecer a Carabineros. Ahora me gustaría que también los reformaran más, digamos. Y, bueno, fue un enfrentamiento muy duro con la izquierda más radical. Y creo que el instituto cumplió con su deber. Fuimos autónomos y pluralistas, a pesar de todo el ataque que hubo, metódico, contra la autonomía y el pluralismo de nuestro instituto. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, como los derechos humanos, tiene que ser de todos los habitantes de Chile. Porque si no, no son los universales. Ahora, siguiendo con ese contexto, usted toca el golpe, toca los 50 años, toca la violación de los derechos humanos. Pero hoy día usted está metido en una política mucho más contingente que lo de estar en un instituto de derechos humanos. Bueno, usted está dirigiendo un partido político. Y sucede que hoy día, a propósito de la política, de la forma como está gobernando, o el desgobierno que podría haber, mucha gente en las redes sociales plantea que sería capaz de aceptar un gobierno autoritario de facto, digamos, y un porcentaje mayoritario de la sociedad, digamos, sin importarle a este tema. ¿Qué opina usted de este fenómeno que hay hoy día en Chile? Bueno, obviamente que es muy preocupante. Como tú dices, el 60, 70 por ciento de los chilenos está disponible a sacrificar libertad por orden público. Ahora, eso está muy mal porque se ve como contrapuesto. El Estado de Derecho, la ley, es para garantizar los derechos humanos, la vida, la propiedad, las libertades. Ahora, el problema es que es un llamado a atención muy fuerte a quienes hacemos política, porque, sí, claro, si el Estado, Rodrigo, no es capaz de garantizar la vida, la integridad física, al desplazarme tranquilamente por mi barrio, bueno, no es raro que la gente empiece a decir, bueno, ¿para qué sirve la democracia? Entonces, es un llamado a alerta que tenemos que hacernos cargo de eso. Hay que garantizar el orden público, el imperio de la ley, para que los derechos humanos estén protegidos. Ahora, mi segunda reflexión es que tú ves la adhesión al general Pinochet y a la dictadura va creciendo. Yo creo que eso es una responsabilidad de la coalición de gobierno, porque estamos polarizando mucho el debate. Están transformando, entonces, el golpe de Estado y la violación a los derechos humanos como una verdadera arma arrojadiza contra los que tienen al frente. Entonces, la gente, bueno, dice, si la izquierda más dura está en contra del general Pinochet, bueno, yo estoy a favor del general Pinochet. Hay una polarización que me preocupa mucho. Y ahí, como presidente del partido, nuestro llamado es que, claro, hay que recordar, hay que conmemorar los 50 años, pero con un objetivo doble. Por una parte, ver todo lo que nos falta hacer en verdad, justicia, reparación. Y con la otra, este esfuerzo, lo digo, lo hacemos para el reencuentro democrático de los chilenos y chilenos. No para estar abriendo las heridas, sino que estarlas curando. Y esa voluntad yo no la veo clara en alguna parte del gobierno y de la izquierda chilena. Ahora, usted habla del Estado de Derecho, pero realmente uno se analiza con frialdad los años del 70 al 73, por un lado, y con frialdad los últimos años. Bueno, se está perdiendo. Ahí, de partida, en el periodo del gobierno habiéndose, se fue perdiendo la aplicación del Estado de Derecho, digamos, por efecto de las apropiaciones, de las tomas, de una serie de cuestiones que el Estado no actúa. Y hoy día, el Estado tampoco actúa, porque el tema del sur es un tema delicadísimo. O sea, usted, hoy día ya no está en el plano del Derecho Humano, pero en el sur hay una anomia completa. En el sur hay una tierra de nadie. Y el gobierno pone los paños fríos y manda un mejoral de este Estado que al final, decepción, que no sirve para nada, porque se aplica en una parte del territorio, en una parte de los caminos, pero el que vive allá la sufre realmente. Así, bueno, primero yo te diría, desde el año 68, 1968, el siglo pasado, empezó un proceso de violencia, de no respeto del Estado de Derecho, que se fue agudizando y que nos llevó al golpe de Estado. Es otro mensaje que, como amarillo, hay dos nunca más, nunca más las relaciones a los derechos humanos, y nunca más a la violencia y a todo que nos llevó a un golpe de Estado. Eso es mi primera reflexión. Y la segunda, tú dices, bien, así hoy día tenemos un problema gravísimo en el Estado de Derecho. Bueno, en la Araucanía, donde se mezclan muchos factores históricos, políticos, culturales, socioeconómicos, pero también en todos los barrios críticos de Arica, Punta Arena, donde derechamente el Estado desapareció. Ha sido uno de los problemas graves que tuvimos para el estallido social fue que nos encontramos con anarquía política muy violenta, bueno, al centro de Valparaíso, por ejemplo, delincuencia común, bandas de narcotráfico, y bueno, y eso generó un Estado de violencia que llevó a violación a los derechos humanos. Eso tenemos que atacarlo, porque si no, te vuelvo a insistir, Rodrigo, si la democracia no es capaz de garantizar la tranquilidad, el que yo pueda ir a trabajar serenamente, volver a mi casa, salir en la noche, bueno, tenemos un problema grave, y esto históricamente lleva a gobiernos autoritarios. Ahora, el tema es que, si uno ayer conversaba con un abogado de la Contraloría, que me decía, pero si el problema, la gente no mira realmente el problema de fondo, el problema de fondo es que ya llevamos dos gobiernos que no han gobernado, Viñera y Bachelet, y vamos a un tercer gobierno que no... El problema está en que en el sistema que seguimos, en que un gobierno sin mayoría parlamentaria no puede ejercer su gobierno, y si las cosas siguen así, el cuarto gobierno republicano, si viera cómo son las tendencias, si uno siguiera que son esas las tendencias, le pasaría lo mismo, entonces, ¿cuál es el mundo en que encontramos como el futuro del país? Bueno, ese es otro problema que tenemos como nuestra democracia, que son problemas que se llaman irresolubles, que, así, mira, el movimiento norma FP, la demanda por la educación, en fin, venían del 2006, del 2011, entonces hubo un momento que la gente dijo la concertación se agotó y votó por la novedad, votó por Michelle Bachelet, digamos, después, no, no cumplió la expectativa, votó por Sebastián Piñera, no, no cumplió la expectativa, no resolvió pensiones, seguridad ciudadana, entonces volvió a votar por Michelle Bachelet, después volvió a votar por Sebastián Piñera, ahora votó por el presidente Boris, y pasado mañana parece que va a votar por la derecha, entonces, evidentemente lo digo, y si, así la democracia no puede funcionar, a bandazos, entonces, por eso la importancia también de partidos de centro y crear grandes acuerdos, tenemos un problema de eficacia en, por ejemplo, garantizar los derechos sociales, y estos son temas que la ciudadanía viene levantándose 10, 15 años, y claro, uno en primer lugar le echa la culpa a los gobiernos, pero ya cuando esto se mantiene y cambian los gobiernos, pues se mantienen los problemas, se empieza a corroder el apoyo de la democracia, y eso es muy preocupante. Ahora usted es aparente, bueno, con ese nombre que realmente yo no sé, se lo pregunté en su oportunidad a Van, que me llama, le decía, usted es menor que yo, pero se debe acordar en esa época, hay una canción del que la vio de usted, no es nada, no es chicha ni limoná, eran los amarillos, en la época de Lupe, entonces ustedes, ustedes también son, no es nada, no es chicha ni limoná, el nombre no sé si servirá, pero el concepto de centro, hoy día, llama la atención a muchos, incluyendo al expresidente Piñera, que ha llamado a hacer una gran alianza, que vaya desde ustedes, y un poco más, hacia la derecha, dejando afuera, quizá a los republicanos, y usted a través de Jimena Rincón, dijeron que no estaban, conteste de aquello, ¿por qué? Mira, varias reflexiones, primero, amarillos, muchichas limoná, eran, ¿te acuerdas del dicho usted?, un camaleón, que va cambiando color, según la vocación, bueno, nosotros no somos camaleones, por lo menos, nosotros somos amarillos, así tenemos un color, ya lo reconocimos, a mí, cuando yo era mujer cristiana, me carregaba, que me dijeran amarillos, por lo que dices tú, por la connotación que tenía, bueno, 40 años después, ¿pero qué es lo que era usted?, ¿er Aguatón?, ¿er Achacón?, ¿qué es lo que era? No, era valdecista, yo estaba con Gabriel Valdés, por salir de, era principista, no, no sé cómo llamarlo, pero bueno, marquesista, esas son historias muy antiguas, pero, amarillos nace, justamente, reivindicando esta forma, no polarizar, no ideologizar, buscar acuerdos, y ahí, hay dos tipos de centros, Rodrigo, están los centros pragmáticos, que van cambiando, y se alían de repente con la derecha, o después con la izquierda, simplemente para mantenerse en cargos de poder, o llegar a cargos de poder, pero hay otro tipo de centros que se llaman programáticos, es decir, tienen una propuesta, y en algún momento se puede ajustar con la derecha, y otros con la izquierda, pero no pensando en el cargo, sino que en realizar esa propuesta, programa, te pongo un ejemplo que es don Pedro Aguirre Cerda, don Pedro Aguirre Cerda, cuando fue presidente de Chile, él tenía dos libros, la reforma agraria, la reforma industrial, y no tenía, como dices tú, mayoría en el Congreso, bueno, él no pudo hacer la reforma agraria, pero sí hizo la reforma industrial, y con qué se puso de acuerdo, con los que estaban, tenían mayoría, y creó la Corfo, y en el Consejo de la Corfo, habían grandes empresarios, estaban metidos los empresarios, y bueno, se creó Blanc, Endesa, Entel, Llanza, Lacap, entonces, claro, uno podría decir a más, y el niño Pedro Aguirre Cerda, sí, está muy bien, pero logró, siendo una copa de dependencia, era el Frente Popular, con el Partido Comunista incluido, pero llegó la guerra con la derecha, nosotros hicimos lo mismo, Rodrigo, nosotros en el rechazo, estuvimos con la derecha, y bueno, yo creo que hicimos bien a Chile, punto. Ahora, ¿cómo se ven ustedes en el futuro? Nos queda poco tiempo, una conversación que usted se hace muy agradable, y me encantaría volver a repetir, nos queda muchos temas, pero, ¿cómo se ven en mente? Pero, no puedo dejar de, de plantearle cómo se ve el futuro, cuando, ¿y qué opina usted? Cuando lo que ha empezado a destaparse, en relación de esta, de esta, no sé, asociación inífita para defraudar, yo lo llamo de una manera distinta, esto es una manera, de organizar la campaña futura, trabajando con los sectores más vulnerables, para conseguir votos, con financiamiento del Estado, pero, ¿cómo se ven ustedes frente a esto que está pasando, y al futuro de, de la política? Bueno, volvamos a lo que partimos, porque se requiere educación, se requiere formación ética, se requiere difundir las virtudes, y acá, primero, hay claramente un problema de ética pública, y son personas que tomaron decisiones, para hacer proselitismo político, podría ser, pero también parece que también fue por enriquecer, también queda algo, queda algo ahí, en la columna, claro, pero bueno, esto tiene que terminar, ese es mi segundo comentario, la Fiscalía, lo más pronto posible que investigue, que los tribunales de justicia, juzguen y sancionen, y la comisión que creó, el gobierno, emite un informe, para que nunca, para crear controles, para que esto nunca más vuelva a ocurrir, o por lo menos en esta magnitud, entonces el Estado, y bueno, la Contraloría, está haciendo algo importante, pero también hay que hacerse una autocrítica, cómo llegamos a esta situación, entonces ahí Amarillo, bueno, condena, pero también ha hecho una propuesta, te estoy señalando, los grandes lineamientos, porque esto le hace un daño, a la democracia, enorme, así, mira, Rodrigo, esto no debería decirte, pero te lo debería decir, así, nosotros tenemos para ser partido legal, en todo el país, nueve mil personas más, hay seis mil, que se metieron en Amarillo, y hoy día, si tú le dices, ah, Rodrigo, vete a su partido político, te quedas mirando, y dices, bueno, pero usted, ¿qué me está invitando, señor? Si es muy jodido, en RD, votaron mil quinientas personas. Eso que está diciendo, a mí me llama la atención, en la región, en la región de Valparaíso, es una cuestión insólita, el presidente, que es un diputado, de relación democrática, democrática, salió, la lista tuvo 120 votos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ni el centro de exalumnos, de cualquier licero. Así es, y en Neopoli, votaron mil, entonces, ¿sabes qué? Lo digo, entonces, ahí también otro mensaje, interesado, por cierto, quiero dar, a quienes nos están, viendo, que es el siguiente, sí, claro, votaron repoco, pero esas mil quinientas personas, eligieron autoridades, que van a elegir, los candidatos de diputado, a senadores, alcaldes, a concejales, a gobernadores, escucha, que tienen nivel de poder, esas personas, entonces, si la gente, entre comillas, buena, toma la decisión de no meterse en los partidos políticos, a lo mismo, es un desastre, porque a lo menos, diría Rodrigo, los partidos siguen teniendo el monopolio, vamos a decirlo, del reclutamiento, de la clase política, son los partidos, los que proponen, los candidatos, y la gente dice, yo voto por este, por este otro, pero el menú, ¿qué lo hacen los partidos políticos? Y esto es un desastre, y no tengamos partidos fuertes, que bueno, por cierto, tienen que ser legítimos, y tienen que hacer, la reforma de transparencia, de probabilidad obvia, pero acá también tenemos otro problema grave. Ahora, nos quedan más de dos minutos, hay dos cosas, les quiero hacer un par de preguntas, solamente, y una pregunta y una reflexión previa, a mí me dio la atención a este epidemia, que ha ido pasando en Chile, primero eran los robos, los cajeros automáticos, después eran los robos, y ahora están robando los computadores, miren el fenómeno raro, están robándose los computadores, en los ministerios, es una cosa muy rara, es como la solución a la democracia, que era el punto bruto, pero, pero, no sé qué, pero, la pregunta, del final es, bueno, y, y si la solución para esto, está en algunas normas, de la constitución, que habría que mejorar, y la constitución, sigue como está el proceso, ¿no cree que estamos, en un zapato chino? Bueno, primero, como socráticamente, Rodrigo, fuiste muy irónico, dijiste una tremenda, sospecha, bueno, porque es hostiscal, así como, delitos, sí, claro, son comunes, pero cuando son tan comunes, y se repiten, en un momento que se está investigando, raro, pero, dicho lo cual, mira, yo aspiro, a que los consejeros y consejeras, se pongan de acuerdo, y que salga un proyecto de constitución, lo más acordado posible, lo consensuado posible, porque está súper difícil, que se apruebe, y que vamos a seguir, cuántos, diez años más, discutiendo, qué constitución queremos, y todo el esfuerzo que hemos hecho, los tres últimos años, es un sacrificio inútil, entonces, yo digo, atención, necesitamos, como dices tú, una constitución que fije reglas del juego, entre otras normas de transparencia y probidad, pero muchas más, y para eso, yo haría un llamado, que se pongan de acuerdo, y que lo más pronto posible, salgamos al país, a decir, bueno, esta es una propuesta de constitución, que queremos que nos gobierne, veinte, treinta, cuarenta años más, el tema constitucional, no puede seguir abierto, ok, le agradezco mucho, haber podido conversar con usted, don Sergio Mico, y le deseo lo mejor de los éxitos, a su nuevo partido político, que indudablemente, por lo que usted dice, y por lo que pretende, puede ser una alternativa interesante, para la gente que cree, en el equilibrio, y en el centro, en el país, gracias por estar aquí, muchísimas gracias a ti, Rodrigo, y por supuesto, conversemos, de la política es maravillosa, juntarse a hablar del país, es bonito, es entretenido, y llegar a acuerdo mejor todavía, ok, adiós, adiós, bueno, usted lo ve ahí, dile que parecía tan, tan serio, ahí, en el periodo social, que defendía los, los, los derechos humanos, y que salió, y hoy día, el presidente de Amarillo, que tenga usted muy bien, este premio, ¡Gracias!